Yuca frita o zancochada, con merienda, chicharrono, pepesca, para llevar o comer en el lugar, hay para todos los paladares, en el Festival de la Yuca que se realiza este 26 de agosto en Mexicanos. Las actividades son bonitas, son bonitas porque, verdad, viene uno a comer tranquilo la yuquita y todo. El municipio de la Yuca, Mexicanos, trajo una nueva edición de este festival, donde participaron todos los negocios que forman parte del Yucódromo Municipal. Tengo lo que es la variedad de yuca, de masa, de huevo, también por si se quedan con las ganas, no pueden venir, nos pueden visitar en el Yucódromo de Mexicanos, estamos de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Aquí lo esperamos con yuca frita, zancochada, con merienda, pescada, chicharrones, Carmencita Deli le brinda de lunes a domingo, de 8 a 8, en el Yucódromo de Mexicano. Los mexicanenses podrán disfrutar de diversos platillos salados y dulces, todos hechos a base del ingrediente protagonista de este festival, que se realiza en la Plaza Municipal. Durante el evento se realizarán muchas actividades como bailes, presentaciones artísticas y un carnaval gratuito a partir de las 7 de la noche, informó para la Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.